Y uno de los doblajes más destacados fue el que le realizó a Lola la Trailera. En 1989, Fernando fue llamado por Televisa para doblar a Eduardo Yáñez en la telenovela, Dulce Desafío. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya voy! ¡Ya voy, Jorge! ¡No seas tan impaciente! 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 Gracias por ver el video. ¡Arturo! Sí, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Pero si nada más estoy dejando que se aloque, que se ilusione. Eso es parte de las relaciones públicas. Ya sabes que yo solo tengo ojos para ti. Hacerme esto a mí. Marimar, sé que puede llegar a amar. Trate de quererme. Trate de rehacer su vida conmigo. Eso quisiera, Adriana. Poder volver a amar. Hacer desaparecer de mi corazón el fantasma de Sergio Santibáñez. Yo haré ese milagro, Marimar. Se lo juro. Señorita, diariamente la veo cruzar el parque y hoy decidí seguir. ¿La señora que la acompaña es su mamá? Sí. Mi nombre es Raúl Gutiérrez, pendiente del ejército. ¿Podría saber el suyo? María, yo te demostraré que es a ti a quien quiero. Te seré fiel eternamente. Tú serás la única en mi vida, María. Mi María. Esmeralda en tus ojos. La noche y el día. Uno son. Esmeralda. Ya no puedo estar sin ti. Y tú tampoco. Es inútil que tratemos de huir de nuestros sentimientos. No, José Armando, yo no valgo nada. Soy una muchacha pobre, campesina. No me importa. Soy ciega. Así te quiero. Ya llegaré con un disfraz, distinto el color. Por la misma faz. Porque regresaste bastante cambiada de tu viaje. A veces uno comprende que no siempre se ha procedido bien. ¿Viste por qué quisiste huir? Te aburra esta casa. Y yo queriendo retenerte, enamorado como un loco. Suspirando por una migaja de tu cariño. Es precioso, Inés. Déjame ver. Déjame ver. Ay, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Estás embarazada! Voy a... Voy a temer... Ah, no, lo voy a temer yo. Bueno, tú. Pero yo soy el papá, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Don Jaime, ¿de veras usted escribió esta historia tan bonita? Yo solo la puse en estas negras aquí sobre el papel, doña Petra. La historia pertenece a ustedes, a esta vecindad. Ya viste, Amalia. Somos noticia. Pues no lo puedo creer. Es el pepado de la familia de Lopitos, ¿verdad? Sí, toda la historia me la contó don Chendi. Me devuelve, me devuelve, me devuelve. ¿Qué cosa? ¿Qué espera? ¿Para qué? Si la sacó, me cumple. Nunca dudes de mí. Nunca. Porque ahora que conozco el verdadero amor, me doy cuenta que es el sentimiento más grande de la vida. Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer ¿Qué hubo las, mi comandante? Pero, ¿qué haces, Pocky? Bueno, ando haciendo mis averiguaciones. Ya tengo hasta un retrato platicado de los niños. Platicado. Hablado. ¿Eh? Y además, hasta conocito. Y con este magnífico retrato, ¿qué crees que alguien los va a reconocer? ¡Sí! ¡Ella conoce a Angelita y a Rodito! ¡Sí! Ya pasaron veinte años y todavía tengo muy presente el día que le clavé el dardo a la esposa de mi papá. La pobre desde entonces usó un horrible parche porque perdió el ojo. Ay, José, no te preocupes. Mira, esa mujer todo lo pierde. Perdió un año en la escuela, perdió la figura, desperdió la pista de unos parientes. Ay, que pierda un ojo no tiene nada de raro. Pues sí, pero se ve muy mal con ese parche. ¡Anuel! Caramba. ¿Qué recepción? Tú sabes que siempre tengo ganas de verte. ¿Qué le parece, señora? Ajá. Si nos retiramos temprano, cenamos en nuestra recámara... ¿Eh? Creo que no se va a poder. ¿Se va a poder? ¿Quién mata aquí? ¿Quién mata aquí? No. Pero tienes una visita. Quiero decirles que Trampa de Muerte es una espléndida apuesta en la escena y, bueno, requiere de dos grandes artistas, dos actorazos como los que tenemos aquí, señor Évora y señor Colunga. ¿Cómo están? Bienvenidos. No es verdad que quiero quitarte a Rafael. Nunca lo haría. No quiero a uno sin el otro porque los necesito a los dos. No quiero perderte, mi amor. Te necesito a mi lado. Estoy... Estoy desesperado. No consigo mi vida sin ti. No podría soportarlo. Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa, orgullo de mujer cuando está herido. Fernando Colunga, Miguel Baroni, Gabriel Soto, Julie Gonzalo, Yvonne Montero, Sonia Smith, y Saúl Lizazo. Ladrón que roba al ladrón. Tengo un equipo que están perfectamente adiestradas para lo que necesitamos. Son casi invisibles. ¿Tienes algo? Sí, cómo no. Inmigrantes. Yo por lo menos te ofrezco algo de sen. ¿Tienes hasta el tiempo? Buenas noches. Y entonces... ¿Cansado de que te ignoren afuera de los estadios? ¿Estás harto de que la gente pase a tu lado sin prestarte la menor atención? ¿Quisieras que tus entrevistados se te acercaran como si fueras un símbolo sexual? Yo tengo la solución a tus problemas. Usa la nueva fragancia Fernando Colunga, con esencia de León en celo y la fuerza de seis elefantes, en su presentación spray. Y no meamos. El alma nos juntó Con solo un beso de testigo Voy a quedarme a vivir aquí con otro nombre y con otra historia Pues de verdad que perdiste en la chaveta Y tú me vas a ayudar, hermano ¿Y yo cómo? Apoyándome en todo lo que te pida y sobre todo guardando con tu vida el secreto de mi regreso Cruzamos las fronteras y los mares Enfrentamos los dos la adversidad Usted se va a poner bien, tiene que ponerse bien Me voy a morir Valentina, ¿puedo pedirte un último favor? Que usted quiera ¿Me puedes dar un beso? No me quiero morir sin saber lo que es un beso tuyo Manos quietas, una nueva comedia Diferente, divertida, sorprendente Manos quietas, muchas carcajadas Y algo más Tú no tienes una idea La suerte que tienes de que seamos mujeres Porque si esto fuera al revés Las cosas serían muy distintas Imagínate A una mujer sola con tres cabrones Y además haciéndose la santa Oiganme, yo nunca he intentado hacerme la santa ¿Ves? Eres una puta Licenciada Licenciada, dejó su celular Y está sonando Ay, en mi celular Licenciada Licenciada Corps waste Muchas gracias por acompañarnos ojalá que tengan buenas noches Fue un placer tenerlos aquí Gracias por sus risas, por sus aplausos Dios los bendiga Oscuro Total Una comedia divertida Acompáñanos en el Arena Theatre ¡Gracias por su risa, por sus aplausos! ¡Eladio! ¿Por qué estás tan enojado? Me acusan de ser un corrupto por lo que pasó en el hotel de la Condesa ¿Y sabes quién se encargó de que todo mundo se enterara? El imbécil de Arturo Montenegro ¡No! Nunca te harán dicho Ya estoy adentro Este 9 de octubre Es un robo muy complicado Pero nada que no podamos manejar Un equipo de ladrones ¿Todos se están metidos en eso? ¿Estás diciendo que alguien está planeando robarme? Robando por el pie Viernes casual en la oficina Las facilidades que te ofrece trabajar desde la comodidad de tu casa ¡Qué gusto verte, compadre! De veras También me da mucho gusto Pásale, güey ¿Qué vientos te trajeron por acá? Sigues igual de dicharachero Te ves muy bien, ¿eh? Gracias ¿Y qué veo por aquí? La gente ve lo que quiere creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!